Buenas tardes queridos amiguitos, mi nombre es Genesis Flores y pertenezco a la Academia ISM International Academy. En el curso que yo estoy es primero Pai B, o sea que significa séptimo B. Yo pertenezco a la banda Gear Rules. El motivo por la que la banda no está aquí es porque era la falta de coordinación y porque yo no tenía tiempo para irme a reunir. Así que yo decidí hacer una batería casera con las cosas que yo encontré y espero que ustedes también lo hagan en su casa después de ver este video. Bueno, lo que yo traté de hacer es una melodía alegre para que les alegren los corazones igual que a mí me alegró. Aquí va la canción. Espero que les haya gustado. Lo siento, esta canción tuvo que ser corta ya que hubo unos problemas que dijeron que iba a ser así. Y espero que les haya gustado esta canción. Gracias.